. Hola, jovenazo. Buenos días. ¿Qué pasó? Tenemos una... un partidito de básquetbol. ¿Están chaparritos, no? ¿Ya tenemos la capacidad para ganar? ¿Hay refrescos? Ah, ¿sí? ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Tiempo! ¡Sale! ¡Erá! ¡Nada, Venta! ¡Nada! ¡Vamos, vamos! ¡Ponoces, Traca! ¡Vamos, Juan, Toma! ¡Bien! ¡Míralo! ¡Buenas! listo, 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 listo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Tiempo! 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 ¡Venga, venga! ¡Cambio! ¡Venga! ¡Cambio! Unos refuerzos, usamos unos refuerzos. ¡Venga! ¡Ven! ¡Súperame! ¡Estamos unos refuerzos! ¡Ven! ¡Estamos unos refuerzos! ¡Ven que tiró! ¡Sombra! ¡Nuestro capitán! ¿Ya hace algo? ¡Sí, sí! ¡Sal algo! ¡Échale, gano! ¡Sí se puede! ¡Vamos! Estaban jugando con ellos. Estaban jugando con ellos. Estaban agarrando pichones. Por aquí está en el lugar del chale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Ya viste, Dr. Wagner? Acá en la cancha soy el rey. El rey. Y allá en el ring también. Te invito a hacer un partido contra nosotros. Y acá está mi jugador más valioso. ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!